Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Mientras los blancos copos de nieve caen suavemente, la casa de Kanyaman y Demet Özdemir se llena de una atmósfera especial para la víspera de Año Nuevo. Dos enamorados se juntan bajo las luces del árbol de Navidad y se preparan para celebrar con ilusión su matrimonio. Mientras que las decoraciones de Año Nuevo esparcidas por sus habitaciones crean una atmósfera cálida, Kanyaman y Demet están felices de estar junto a sus seres queridos. Acompañados de una hermosa música que resuena en su casa, la pareja se sonríe cálidamente el uno al otro. La mesa de la cena navideña incluye un menú especial que cocinan juntos. Mientras Kanyaman le ofrece a Demet las comidas que él ha preparado cuidadosamente, la pareja una vez más comprende su amor mutuo y el valor de su unión. Luego, sentados junto a la cálida chimenea de su casa, se presentan mutuamente sus emotivos regalos. Mientras Kanyaman regala una joya con un significado especial, Demet expresa sus sentimientos con una libreta hecha a mano. La Nochebuena se convierte en una celebración llena de recuerdos que fortalecen el matrimonio de la pareja. Cada momento que pasan juntos profundiza su amor y fortalece el vínculo entre ellos. Más tarde por la noche, Kany y Demet salen al jardín de su casa y dan un paseo bajo la nieve. El mundo cubierto con un paño blanco es testigo de su felicidad y de los momentos especiales que pasan juntos. La noche termina con la pareja abrazándose y bailando bajo el resplandeciente árbol de Navidad. Bajo un cielo estrellado. Kany y Demet desean que su matrimonio esté lleno de todas las bellezas que traerá el nuevo año. Esta noche especial de Navidad representa un nuevo comienzo de amor, comprensión y felicidad en el matrimonio de Kany Yaman y Demet Odemir. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.